Auzo billah minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salallahu ala'lahu muhammadin wa alihi al-tahirin wa sahbihi al-muntajabin. Muchos hermanos nos están escribiendo, preguntando, ¿cuándo empieza el mes de Ramadán? Ya sabemos que estamos en la última semana del mes de Sha'aban y va a comenzar el mes de Ramadán. ¿Cuándo empieza el mes de Ramadán 2018? Bueno, es una pregunta importante. Ramadán de 2018. Si usted busca la palabra, ¿cuándo empieza el mes de Ramadán? ¿Cuándo empieza el mes de Ramadán? Sale un video mío, ¿sí? Shekomi. Es el año pasado, ¿sí? Explicando cuándo empieza el mes de Ramadán, pero es para el año 2017. Pero explica cómo es el tema de la luna, cómo nosotros los musulmanes ayunamos, todo esto. Les recomiendo ver este video en YouTube. Pero ahora vamos a ver cuándo empieza el mes de Ramadán de este año, 2018. Bueno, si usted va a abrir el calendario, nosotros, el día domingo, lunes, martes, miércoles o jueves. Eso es el tema de la duda. Que algunos países dicen, como Arabia Saudita, dice que el día miércoles 16 de mayo es el primer día de Ramadán. Y otros países como Irán, mi país, República Islámica de Irán, Pakistán, entre otros países, dicen el día 17 es el día primero del mes de Ramadán. Bueno, no es un mayor problema porque nosotros, por ejemplo, si una persona quiere ayunar con precaución, puede empezar el día 16, que es el día miércoles, ¿sí? No hace falta que haya la intención de ayunar el primer día de Ramadán, sino puede tener la intención de ayunar el último día del mes de Shabón y es suficiente. Y el día jueves, que muchos países como Irán lo consideran como el primer día del mes de Ramadán y todo el mundo debe ayunarlo. Bueno, para aclarar mejor el tema, les voy a explicar. El tema de la luna nueva es un tema bastante importante que en el Islam, nosotros, según la posibilidad de ver la luna, empezamos un mes lunar. Mira, un mes lunar empieza cuando nace la luna nueva. Usted lo puede buscar. Incluso, usted puede buscar en Google visibilidad de la luna del mes de Ramadán, en inglés, ¿no? Visibility Moon Ramadán. Y sale sitios que le explican cómo es la visibilidad del mes lunar y le va a explicar todo. Aquí yo he abierto un sitio, usted puede encontrarlo en internet. Se llama Moon Sighting, ¿sí? Si lo pronuncie bien. Aquí usted puede ver la visibilidad de la luna en el día martes y miércoles. Esto es el día martes 15 de mayo 2018. Usted ve, la posibilidad de ver la luna incluso en América Latina prácticamente no existe. Dice que muy baja la posibilidad de ver la luna en el día martes. Quiere decir, para que el día miércoles sea el primer día del mes de Ramadán es bastante difícil. Más aún cuando aquí explica el grado de la luna cuando la luna sale en horizonte. Más explicaciones en el video que hemos hecho lo puede ver. Es máximo 5 grados. Una luna visible empieza desde 7 grados en horizonte. Quiere decir, bajo de 7 grados en horizonte prácticamente es invisible. Entonces, prácticamente en muchas partes de América Latina es imposible ver la luna. Quiere decir, cuando no vemos la luna el día martes, el día siguiente no es Ramadán. Quiere decir, el día miércoles no va a ser Ramadán, sino el jueves va a ser Ramadán. Y en siguiente mapa, usted va a ver el día miércoles, que prácticamente en todo el mundo se ve la luna nueva. Entonces, quiere decir, el día jueves necesariamente es dentro del mes de Ramadán. Y, bueno, según el calendario islámico, bueno, en República Estética de Irán, es el primer día de Ramadán. Aunque, por supuesto, es recomendable empezarlo antes. Siempre es recomendable, tal como en muchas súplicas tenemos, ayunar todo el mes de Shabón. Entonces, lo que recomendamos a todos los hermanos, empezar el ayuno desde el día miércoles, que es el 16 de mayo. El día miércoles, 16 de mayo. Bueno, si usted ve la luna, que es listo, que hemos dicho, prácticamente es imposible ver la luna. Pero si no has visto la luna, igual, ayunar el día miércoles, con la intención del último día del mes de Shabón. Y si en realidad sea el mes de Ramadán, Dios lo va a aceptar. Entonces, el día miércoles, nosotros todos ayunamos. Y el jueves, necesariamente es del mes de Ramadán. Y aquí vemos otro mapa. Igual explica la visibilidad de ver la luna en el día 15 de mayo, que es el día martes. Entonces, tal como ve, aquí es imposible, no visible, aquí dice no es visible la luna, el día martes. Entonces, el día miércoles, tal como en este calendario dice, no puede ser el día, el primer día del mes de Ramadán. Muy bien. Entonces, pero de todos modos, usted sabe que Arabia Saudita es un país que siempre anda detrás de la corriente de los musulmanes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay muchos noticieros de los países árabes. Dice que en Arabia Saudita, en Emirato Árabe, Kuwait, Qatar, y dice, dice, grandes países árabes, el día miércoles empiezan a ayunar. Bueno, entonces terminamos con eso. El mes de Ramadán, según el calendario islámico y visibilidad de la luna, empieza el día jueves. Pero todos nosotros empezamos con todos los musulmanes del mundo el día miércoles, con la intención del último día del mes de Ramadán. Enshallah quidus le bendiga. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.